¡Hana! ¿Por qué el agua sigue corriendo? Está todo el piso mojado, Hana. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cariño, estarás bien! ¡Hana o cariño! ¡Andy! ¡Vamos, cielo! ¡Todo está bien, todo está bien, todo está bien! ¡Todo está bien, todo está bien, todo está bien! ¡Estarás bien! ¡Llama a emergencias! ¡Llama a emergencias! ¡No me toques! ¡Llama al 911! ¡Diles que se den prisa! ¡Muévete rápido!